Gusto saludarlos, sin duda alguna San Cristóbal de las Casas es una ciudad próspera, una ciudad con cerca de 250 mil habitantes, donde nuestra actividad primaria es el turismo. Me da muchísimo gusto compartir alegría con Guatemala, mando un fuerte abrazo a nuestros hermanos guatemaltecos y compartirles que aquí en San Cristóbal nos esperamos con los brazos abiertos. Las nuestra cultura y desde luego nuestras tradiciones. Hermanos de Guatemala, reciban un fuerte abrazo de Marco Cancino, acá en Ciudad Próspera, Ciudad Feliz.